Además, mentí. ¿Respecto a qué? Dije que no sabía cómo hacer la poción de amor. Una parte de él, una parte de ella, y un último ingrediente. La lágrima de alguien que lo ama. ¿De dónde viene esa música, Carrie? Es lo que sucede cuando agitas la poción de amor.